En el Código Penal Local se encuentra como un delito a las mujeres que aborten de forma voluntaria y únicamente hay tres causales que están, digamos, legalizadas. Muchos de los abortos que se practican en el territorio estatal se realizan en casa de forma segura. Confirma las colectivas que apoyan y guían a sus compañeras para realizar este procedimiento. Nosotras las mujeres que damos información sobre este procedimiento nos guiamos por el lineamiento técnico de aborto seguro de la Secretaría de Salud que fue publicado justamente el año pasado. Entonces no tenemos números de cuántas mujeres abortan, pero lo que sí tenemos es la certeza de que se hace en todo nuestro estado. Porque justo las colectivas que acompañamos a estas mujeres estamos en todo el estado y es lo que hemos registrado nosotras. Desde 1991, hace más de 30 años, se han hecho esfuerzos porque el tema del aborto se toque en el Congreso del Estado. Un camión con la consigna de aborto legal en México recorrerá la avenida central de la capital chiapaneca como parte de la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito en el estado de Chiapas. La iniciativa más reciente se inscribió en mayo de 2020 por la diputada Adriana Bustamante. Sin embargo, el Congreso mandó esta iniciativa a la congeladora y en la actual legislatura hemos procurado entablar diálogo con el Congreso. Sin embargo, muchos legisladores y legisladoras se niegan a hablar de este tema. Y justo en este camión que hoy iniciará su ruta por todo el estado, hay un código QR al que pueden acceder y ahí encontrarán la información a donde pueden ustedes acudir para que les podamos dar esta información. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza una sentencia que es vinculatoria para todos los jueces de México, en donde se determina que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. De todos los delitos que ocurren en nuestro estado que merecerían tener una carpeta de investigación, que un fiscal pierda su tiempo por un delito que ya sabe, que ya se conoce, porque a ellos les llegó ya la información de que esta sentencia fue determinada ya desde hace más de un año, bueno, creo que sería perder el dinero de las y los contribuyentes. El delito del aborto se da en los casos en donde no existe consentimiento de parte de la mujer o de la persona con capacidad de gestar. Las distintas colectivas pro-aborto de Chiapas piden al Congreso del Estado que armonicen sus leyes con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque en nuestro código penal está el delito y algunos fiscales podrían levantar carpetas de investigación por este delito, cuando estas carpetas se pasan al poder judicial, de principio, bueno, quedan, digamos, no se les puede dictar sentencia porque ya es algo que la Suprema Corte dijo que no es considerado como un delito. Los fiscales si levantan carpetas de investigación estarán perdiendo su tiempo porque al llegar al poder judicial estas carpetas serán desechadas. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomi.